¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. La empresa Holcim y el Instituto Tecnológico de Costa Rica firman un convenio para promover el desarrollo del país. La empresa Cementera Holcim y el Instituto Tecnológico de Costa Rica firmaron un acuerdo para desarrollar un intercambio de conocimientos que permita llevar a cabo proyectos que brinden soluciones ambientales de infraestructura, carreteras, vivienda, negocios inclusivos y construcción sostenible. Para Holcim, el Tecnológico de Costa Rica es una institución clave para el país y especialmente para Cartago. Para la empresa, poder ayudar en la investigación y la tecnología facilita el intercambio de nuevas prácticas y experiencias con las diferentes escuelas, así como apoyar las iniciativas que tiene esta casa universitaria en temas sociales. Es clave para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Para el TEC, este acuerdo permite realizar proyectos que beneficiarán al país en distintas áreas. Además, impulsar proyectos de colaboración conjunta en temas de gran interés para el desarrollo sostenible, económico y social del país. La compañía ha realizado varios proyectos en conjunto con la Casa de Estudios Superiores en la provincia de Cartago. Por ejemplo, un proyecto de rehabilitación de carreteras, proyectos relacionados con el Centro de Investigación en Vivienda y Construcción. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60.